Nuevamente las calles del centro de Santiago volvieron a repletarse de estudiantes secundarios y universitarios en la que resultó ser la primera marcha masiva de 2012. La Confech cifró en 80.000 los asistentes a la manifestación, la que se inició puntualmente a las 11 de la mañana en Plaza Italia y que partió con dirección al poniente por la calzada norte de la Alameda en un tramo que estaba autorizado hasta calle MacIver. La movilización fue encabezada en la capital por el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Gabriel Boric, la vicepresidenta de la FEC, Camila Vallejo, y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Noam Titelman. Al llegar a MacIver los estudiantes doblaron con dirección hacia Mapocho. A su paso por el centro histórico hubo un notable apoyo ciudadano con papel picado que les fue lanzado al paso desde los edificios, bocinas, cacerolazos y muchos empleados de oficinas y locales del comercio que salieron con sus cámaras en la mano a sacar una foto del momento que se vivía. En Ismael Valdés Vergara la columna volvió a doblar con dirección norte hasta la estación Mapocho donde se encontraba el escenario en que se desarrolló un acto cultural en el que hablaron todos los estamentos del Movimiento Social por la Educación. Estamos haciendo historia y lo que está sucediendo hoy con cerca de 80.000 personas en las calles es un tapabocas, un tapabocas a este gobierno que no entiende que los estudiantes vamos a seguir dando la pelea hasta cambiar estructuralmente la educación. Los estudiantes, a diferencia de los que están en la moneda, a diferencia de los que están en el Parlamento, no los vendemos y creemos en la educación como un derecho que es de todos, no de unos pocos, no de los que tienen plata, no de los que se han llevado la riqueza a este país durante tantos años. La concertación, Lagos, Bachelet, fueron tiempo perdido. Fueron tiempo perdido en educación, nos metieron a la banca, nos endeudaron y hoy día como estudiantes salimos a decirle claramente a toda la clase política que vamos a transformar el sistema y nos vamos a cejar en nuestra lucha hasta cambiar la educación en Chile. Tenemos todo para transformar no solamente la educación sino que el país entero. Así que vamos cabros, tenemos que ir saliendo a las calles y no nos detengamos ahora porque cada vez somos más, cada vez nos van a escuchar más y cada vez vamos a lograr más avances para transformar la educación en este país. Vamos cabros, con fuerza, siguen luchando. Nuestras familias siguen endeudadas. El lucro persiste y porque muchos, como nosotros, incluyendo las privadas, queremos seguir alzando la voz, es que vamos a seguir luchando todo este 2012 en esta lucha social. Muchas gracias. Porque ya no basta, ya no basta con que nos digan que van a entregar un poco más de recursos para dar más crédito. Se acabó el tiempo de los créditos, se acabó el endeudamiento, se acabó ese momento. Ha llegado la hora de hablar de educación pública, gratuita y de excelencia. Ha llegado la hora de que sea un derecho universal para todos. Ha llegado la hora de cambiar este sistema. Y aquí están los secundarios. Porque la demanda de los secundarios son tan importantes como la demanda de los universitarios. Los secundarios estuvieron ahí en la lucha el año pasado y ahora son perseguidos. Y eso no puede ser. Y le decimos a los alcaldes que hoy día quieren expulsarlos y sacarlos de sus propios colegios. No lo vamos a aceptar. Adelante. Como hoy día ya se está dando en muchos liceos, ampliar los márgenes, ampliar los espacios en todos sus niveles, democratizándolos de una vez por todas. Y no tan solo quedándolos con el estigma de que pensando que votando una vez cada cuatro años, efectivamente nos transformamos en ciudadanos. Ciudadanía es esto. Mírense hoy día las caras y díganse que tenemos la fuerza suficiente para poder estar, si es que queremos el tiempo suficiente, exigiendo lo que nosotros, como ciudadanía, estudiantes, trabajadores, queremos para una nueva sociedad. Hoy día no ha habido ninguna demostración de tener real voluntad política por avanzar en cambios estructurales a la educación. Todavía el eje está puesto en la rentabilidad, en los criterios mercantiles, en la empleabilidad. Y hoy día nosotros hemos dicho que no basta con eso, que hay que aquí recuperar la educación como un derecho, recuperar la educación pública y que esto esté centrado en el desarrollo del ser humano. Nos dijeron que la educación gratuita no es posible, que no hay plata, que es injusta. Y el problema no es de plata, compañeros. El problema es que sobran los ladrones de cuello y corbata en este país. El movimiento estudiantil y movimiento social de manera muy responsable ha sido capaz de levantar propuestas para el financiamiento. Y una propuesta que no solamente apunta a garantizar la gratuidad, sino que sea un mecanismo de financiamiento que además de garantizar gratuidad, garantice justicia social, que garantice que los más ricos de este país, los grandes empresarios, tributen de verdad al Estado para con eso financiar los derechos de todos los chilenos y chilenas. Seguramente allá al fondo no nos escuchan, pero no importa porque ellos están acá por el derecho a la educación y ese no nos lo va a quitar nadie, ningún gobierno de derecha ni la concertación, ni nadie. Es nuestro derecho y lo vamos a reivindicar, este derecho a la educación, que hemos gritado los cuatro vientos. Los padres y apoderados estamos presentes, somos unos actores también presentes en este movimiento y queremos sumar a muchos padres en todo Chile. Hoy día como están marchando en Copiapó, como están marchando en Valparaíso sin permiso, como están marchando en Valdivia, como están marchando en Concepción, el gobierno creía que este era un movimiento que estaba agotado, acabado, se equivocaba. Acá estamos viéndonos las caras y diciendo la educación es posible, una democracia real en Chile es posible. Y es posible porque hoy día las grandes mayorías estamos diciendo se les acabó el baile. Vamos a bailar nosotros ahora, el pueblo organizado, unido, consciente, por vivienda, por salud, por educación, porque todo es posible en Chile. Una nueva constitución va a nacer también desde nosotros, desde el movimiento social organizado y desde el movimiento político que nos tiene que, tenemos que exigirle que se ponga con nuestras demandas. Un saludo a todos hoy día los presentes en esta marcha y a todos aquellos que tenemos que seguir movilizando para lograr nuestras demandas. Un saludo, compañeros, hasta siempre. Adelante, adelante y adelante. Ya hacia el final, tomó la palabra Gerson Gutiérrez, hermano de Manuel Gutiérrez, quien resultó muerto por una bala policial el pasado 25 de agosto durante la segunda jornada del Paro Nacional por la Educación. Simplemente exigir justicia, por eso estamos acá. Gerson Gutiérrez, me presento, hermano de Manuel Gutiérrez, quiero darle las gracias a cada una de las personas que de alguna u otra forma nos han apoyado en estos ocho meses. Hoy, 25 de abril, se cumplen ocho meses de la muerte de mi hermano y quiero agradecer a cada una de las personas que nos han apoyado de alguna u otra forma. Ya sea con el saludo, ya sea solamente con la mirada, con el pensamiento de verdad, que gracias a ustedes es que todavía estamos en esta lucha. Y como siempre lo dije, solamente exigimos justicia, que hay un cambio en la justicia militar, que esto no vuelva a suceder. Sé que mi hermano no es el primero, pero de verdad que espero que mi hermano sea el último. En Valparaíso, la manifestación tuvo una convocatoria de 10.000 personas y en Concepción, la participación superó los 3.000 asistentes. La balanza El precio también sube y también sube la venganza Ahora va Y ahora El precio también sube la venganza El precio también sube la venganza El precio también sube la venganza